Nada que temer Sin nada que escoger No hay nada que vencer Nada que hacer Nada que gritar Nada que luchar Sin nada que cambiar Nada que hacer No hay nada que esconder Todo por comprender No hay nada que romper Nada que hacer A la oscuridad No hay nada que escuchar Nada que brindar Si hay esperanza Si hay esperanza Si hay esperanza No hay nada que ver ¿Dónde estás? ¿Esperanza? ¿Por qué no hay? Todo por nada ¿Dónde estás? ¿Esperanza? Esperanza, por el calor Nada que, nada que suplicar Nada que despertar, nada que desear Nada que hacer, nada que respirar Sin poder lamentar, nada si tú no estás Dona, si hay esperanza 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 Dona, si hay esperanza